También es noticia la intervención de una joven diputada venezolana que se ha hecho viral en las redes sociales. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles de una experiencia propia, para hablarles de un presente, pero para hablarles de un futuro, Víctor Clark. Yo quiero hablarles que hace 17 años este proceso llegó al poder y yo apenas tenía 8 años. Desde ese momento crecí en una familia que a pesar de ser chavista me enseñó a respetar al que piensa distinto. Pero lamentablemente no crecí en un país con un gobierno que durante 17 años nos persiguió por pensar distinto. Vamos a hablar de juventud, ¿cómo no? La juventud rebelde que se defiende desde ese lado. Pero es que no puede ser juventud rebelde la que apresa, la que persigue, como a Cristian Holdak. Como a Renzo, como a aquellos que tienen que presentarse una vez a la semana durante 10 años por pensar distinto. ¿O es que acaso joven no es lo mismo que ser rebelde y no es lo mismo que pensar distinto?